Muy buenas, gente y tú, Fakieko, Surikata y os traigo un nuevo tutorial de Redstone para Minecraft en consola Playstation 3, Playstation 4, PS Vita, Xbox One y Xbox 360 ¿Y de qué es el tutorial? Bueno, pues de una puerta automática, algo que nadie sabe hacer Pero bueno, es la típica puerta para una librería secreta Pero la única diferencia es que en esta ocasión no la vamos a activar con ningún tipo de palanca ni de botón Sino que va a ir con cualquier objeto, en este caso va a ser una antorcha de Redstone Que la pondríamos aquí y pum, se nos abriría la puerta, ya podríamos pasar a nuestra habitación secreta Volver a darle al botón para que se cierre la puerta y nadie se ha enterado de nada Sé que he hecho varios mecanismos usando este tipo de activación con antorchas Pero creo que nunca he hecho una puerta, así que nada, vamos a pasar al tutorial Que creo que es bastante rapidito, bastante sencillo y hace bastante que no subo tutoriales de estos de Redstone Ni hay gente que los pide, así que vamos allá, necesitáis un espacio de 3D alto, 5D largo y 3D ancho Y bueno, necesitáis cualquier tipo de bloque, como ya sabéis, 3D de pistones adhesivos Cualquier bloque, que en mi caso van a ser las librerías para hacer lo que sería el decorado Luego 2 de piedra rojiza, 2 bloques obviamente 15 de piedra rojiza, un comparador, un horno, una antorcha Yo tengo un montón de antorchas de piedra rojiza, pero de todas las veces que lo he repetido Con una baldía, 4 repetidores, un bloque de arena, 4 losas, un botón y un pistón normal Así que nada, vamos a comenzar con el mecanismo principal Tenemos que poner ahí un bloque, como lo estáis viendo en el segundo Y subiríamos un pistón adhesivo Sobre este vamos a poner una librería y justo al lado vamos a poner un horno Dentro del horno necesitamos poner combustible Vale, con cualquier tipo de combustible Yo voy a poner reston, ya que es lo que llevo encima Y por no liaros con más objetos, pues pongo reston Ponemos aquí un bloque y luego seguidamente vamos a poner un comparador Que se tiene que encender, gracias al combustible que hemos metido en el horno Después bajamos aquí y le ponemos un bloque de piedra rojiza Y encima pondremos una de reston, que como veis activaría el mecanismo Y sobre él vamos a poner un bloque Justo al ladito del bloque, mirando hacia abajo, pondremos un pistón adhesivo Y debajo de este pondremos otro bloque de reston, de acuerdo Y este sería el mecanismo principal Vosotros si venís aquí y ponéis, aquí no, disculpad Si venís aquí y ponéis una antorcha Vale, ponéis cualquier otro bloque que no sea una estantería, de acuerdo Y encima y ahora sí podéis poner una antorcha Y como veis activará el mecanismo, de acuerdo Y si la volvemos a poner, bajará Perfecto, pues lo dejamos aquí bajado, de acuerdo Que esté el bloque de reston tocando el suelo Y prácticamente este sería nuestro mecanismo principal Ahora vamos a pasar a hacer lo que serían los pistones Para realizar, bueno, para crear nuestra puerta Así que vamos a poner aquí un bloque Y lo que vamos a necesitar son los pistones adhesivos Los cuales vamos a poner aquí dos y uno a su derecha Y ahora vamos a poner aquí otros dos Estos dos son totalmente adicionales, de acuerdo Pero son los que, si vamos aquí arriba Si me va el joystick, claro Estos dos de aquí, bueno, que yo creo que quedan un poco así de decoración Para que queden simétricos Pues serían eso, por pura decoración Añadir estos dos Pero bueno, si os sobran O lo hacéis en creativo Os da un poquito de igual poner dos pistones Vale, pues una vez puesto eso Nos vamos aquí enfrente Y repetiríamos el mismo proceso Ponemos aquí Un segundo que lo estoy calculando Porque si tú pones aquí el bloque Vale, perfecto Creo que es aquí Ponéis aquí otros dos Y volvéis a poner aquí estos dos pistones Vale, perfecto Y ahora ya pondremos el bloque Que nosotros queremos Que en nuestro caso serían las librerías Vale, y queda justo los dos huecos del medio Para que cuando se muevan Pues que es lo que estaba calculando antes Vale, perfecto Pues una vez puesto esto Vamos a hacer que suba la reston Hacia nuestros pistones Y ya tendríamos terminado Nuestro pequeño mecanismo Así que ponemos ahí Un bloque Ponemos reston Y ahora necesitaremos las losas Para que no se nos corte la reston Ya que sabéis que si ponéis justo aquí un bloque ¿De acuerdo? Se os cortará Y pues no funcionará el mecanismo Como estoy haciendo ahora mismo A ver Vale, necesito poner aquí enfrente Uno más abajo A ver, disculpad ¡Ay, Dios mío! Vale, ahí perfecto Vale, pues ponéis ahí los pistones ¿Vale? Que quede... O sea, las losas Que queda ahí un huequecito Y subiríamos la reston Vale, perfecto Luego subimos uno más A ver, uno más Vale, perfecto Y ya cogéis cualquier tipo de bloque Este mismo Que no importa Y lo que vamos a hacer es poner aquí Una de reston Y aquí un repeti... No Una de reston Hacia arriba Y aquí pondremos otro bloque Con un repetidor Vale, perfecto Mirando en esta dirección Vale, y ahora ya ponemos el techo De las librerías Para que todo esto se conecte Y tenga algo de sentido Y ya prácticamente tendríais Vuestra construcción Así que a ver Vamos a quitar esto Ponemos por aquí Rápidamente el techo Vale, y para poner el techo Necesitaréis los dos Últimos repetidores Que teníamos Que pondremos uno A ver, que me pierdo Pondremos uno aquí Y otro por aquí A dos ticks Vale, perfecto Y ahora simplemente Tendremos que unir esto Y subir la reston De ahí abajo Sin mayor complicación Vale, perfecto Pondremos esto por aquí Ponemos aquí una de piedra Y aquí otra O sea, si de piedra Lo jide Vale, y veis que se une Pues ya simplemente Con eso tendríamos Nuestro mecanismo Hecho Entero Vale, con eso vale Y como comprobamos Bueno, pues ponemos aquí Una antorcha Y veis que esto se cierra Quitamos la antorcha Y veis que esto Vale, se abre Nos falta un bloque Que no sé Pero bueno, ahora se pone Vale, pues justo ahí Donde os falte el bloque Volvéis a colocar la estantería Quitáis la antorcha Y ya tendríais hecho Vuestro mecanismo De reston Vale, perfecto Pues una vez hecho esto Vamos a ver Que nos queda Vale, para poner Nuestro botón Hoy estoy un pelín despistada Pero bueno No os preocupéis chicos Vamos a colocar por aquí Nuestro pasito Y lo que pondríamos Sería el botón por aquí Así que necesitamos romper Esta zona Que si no No se ve nada Vale, y bajaríamos aquí Perfecto Y lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí Una de reston Ahí otra Subimos esto Un bloque Y aquí iría Nuestro pequeño Y querido botón Para cerrar el mecanismo Desde el otro extremo Vale, perfecto Y ahora si venimos Por aquí Y ponemos aquí Un pistón normal A ver Y encima El bloque A ver Es que no tengo espacio Para moverme Vale, perfecto Quitamos eso Vale, ponemos un bloque Normal hacia arriba Vale, encima pondremos El bloque de arena Y después Ponemos aquí No huy Un bloque de resto Madre mía Ponemos un bloque normal Vale, perfecto Con otro repetidor En esta dirección Vale, ya estaría todo Ahora pulsamos el botón Para ver que funciona Y como veis Se cierra Volvemos a pulsar el botón Y se abre Vale, guay Pues lo único que tenéis que hacer Ya sería tapar Este pasillito De por aquí Vale, habéis visto Que al final La estantería La he puesto aquí Donde estaba al principio Lo que pasa Que por un fallo Hay que ponerla Después de crear el mecanismo Pero bueno Tonterías aparte del juego Pues esto ya sería todo Y funciona a la perfección Vale, vamos a terminar De tapar esto Y ya tendríais Pues vuestro pasillito Secreto De la biblioteca Vale, pasamos para el otro lado Y ahora si venimos aquí Y ponemos aquí encima Una antorcha Esto se cerrará Y simplemente os quedaría Tapar esto Nuevamente con estos bloques verdes Y ya tendríamos hecha entera Nuestra puerta Así que nada Espero que os haya gustado Cualquier cuestión En los comentarios Suscribiros para más Like Compartir Favoritos Lo de siempre Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!